Y épale, ¿qué pasa gente? Aquí Crack de nuevo, estamos una vez más en un nuevo gameplay del Minecraft del canal, aquí en el servidor de Blue Division. Hoy os traigo un Speedcraft, que espero que nunca se estrene para quitar los pecados del servidor. Y como lo habréis reconocido muy rápido, es la iglesia de los Simpsons, ya que teníamos un NPC por un caminito que era Homer, Homero. Pero, pues, se me ocurrió, bueno, me dio la idea a Adrián Elgenares, uno del servidor, me dio la idea de hacer la casa de los Simpsons, que la tengo pensada, pero más adelante. Así que se me ocurrió hacer la iglesia, que no teníamos iglesia en el pueblo, pues ya tenemos, ya somos oficialmente cristianos. Así que, lo que vais a ver es el Speedcraft, que me duró unas dos horas y poco, el hacer la iglesia en modo creativo, obviamente, como digo siempre. Todo lo que es en modo creativo se hace para el bien común del servidor. Es decir, yo ahora mismo voy a mi casa y estoy con lo que pude los primeros días de división. Ahora mismo lo estoy dedicando exclusivamente a mejorar el servidor, a poner misiones, etc. Ya que aquí estéis viendo, vais a ver el vídeo a cámara rápida de cómo se hizo, pero también tenéis un vídeo en el canal, el cual pongo los NPCs, que también se ve a cámara rápida. Y se ve una misión especial que hay en el sótano de la iglesia, que eso os gustará. Así que no me lío más, suscríbete si no lo estás, dale a la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las cosas, coméntame algo, déjame alguna idea. Esto ha sido Crack en el servidor de Blue Division y la música empieza en 3, 2, 1... ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 See you everybody. Bye. 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 Bye.